El señor Gobierno, concretamente, la consejería que usted coordina y dirige sobre la conocida como PATRICA o la Ley 6 barra 2010 de participación de las entidades locales, los tributos de la comunidad. Sabe que eso es en cumplimiento de una ley que en el año 2014 debería de haber llegado a los 600 millones que marca la ley y actualmente lo tenemos en 480 millones de euros. Lo que queríamos conocer era cuáles son las previsiones para el año 2017, si se van a llegar a los 600 millones de euros o va a haber un incremento de dicho fondo de nivelación para los ayuntamientos. Gracias. Muchas gracias, señoría. Señora consejera. Sí, gracias. Gracias, presidenta. La primera aclaración, señora Cortés, es que no es incumplimiento de una ley. Todos los años las leyes de presupuesto actualizan esas cuantías y, por tanto, son las que fijan la cuantía que se va a repartir en la PATRICA. Lo digo porque a base de repetir que se incumple en una ley podría aparentar que en este momento estamos en ilegalidad. No es correcto. Y, además, usted lo sabe. Lo sabe porque ustedes congelaron la PATRICA también cuando se encontraban formando parte del Gobierno de Andalucía. Por tanto, conoce perfectamente que es un mecanismo absolutamente legal. Y, en segundo lugar, señora Cortés también sabe que a la fecha todavía de ahora no tenemos la previsión del presupuesto para el año 2017. Por tanto, no podemos anticipar ninguna cuantía, pero sí le puedo asegurar que seguiremos con el compromiso que hemos mantenido con los ayuntamientos, que, a pesar de que han caído los ingresos de la Junta de Andalucía un 15% desde el año 2008, la financiación incondicionada a los ayuntamientos se ha incrementado un 278%. Y eso es un compromiso ineludible que está haciendo la Junta de Andalucía y que lo seguirá haciendo. Muchas gracias, señora consejera. Señora Cortés. Gracias, presidenta. Consejera, lejos de dar certidumbre a los ayuntamientos, lo que usted hace en el día de hoy es generar esa incertidumbre. ¿Recordaba usted la participación de Izquierda Unida en el Gobierno de la comunidad autónoma? Efectivamente. Y planteaba usted la congelación de la PATRICA en los 480 millones. ¿Sabe usted que fue un empeño de Izquierda Unida el que, a pesar de que los ingresos propios bajaban y bajaron durante esos años, la PATRICA se mantuviese? O lo que es lo mismo, si bajan los ingresos y la PATRICA se mantiene, la PATRICA aumenta en peso relativo. Dice usted que no tiene previsiones todavía, pero, sin embargo, se han tenido la previsión de aprobar un decreto ley que elimina, que lesiona a la Hacienda Pública andaluza en 125 millones de euros. Un decreto ley, por cierto, que 48 horas después de su aprobación todavía no podemos leer porque no está publicado. Es curioso que un Gobierno sí tenga previsto. No me mire así porque no está publicado. Acabo de entrar hace cinco minutos en la web del portavoz del Gobierno. No está publicado. Lo digo porque hemos tenido usted y yo algunas cuestiones con respecto a la lectura del acuerdo al que alcanzaron con Ciudadanos. Pero le decía que no está publicado. Pero sí que tienen ustedes la previsión de lesionar la Hacienda Pública en 125 millones de euros que vamos a dejar de ingresar. Entiendo que un Gobierno responsable y una consejera de Hacienda responsable ya tendrán más o menos claro si ha podido lesionar la Hacienda Pública en 125 millones de euros. Si esos que son ingresos propios son tributos propios de los que se nutre la PATRICA, pues supongo que lo habrá hecho porque le va a dar para cumplir con esos 600 millones de euros de la ley que regula la participación de las entidades locales en la PATRICA. Yo le conmino a que adquiera un compromiso público de aumento de la PATRICA. Gracias, señora Cortés. Señora consejera. La verdad, señora Cortés, que al final todos podemos compartir que hemos protegido a los ayuntamientos con la PATRICA. A mí la paternidad de quien se haga cargo de la medida me da igual, como usted comprenderá. Se fueron ustedes del Gobierno y, no obstante, ha seguido manteniendo la Junta de Andalucía su compromiso con la PATRICA. Por tanto, sabe usted y me conoce que en términos de paternidades, si todo el mundo la reclama, mejor. O sea, que en este sentido es la constatación de que estamos cumpliendo con los ayuntamientos. Me decía usted que la previsión del Gobierno de Andalucía sobre los presupuestos del año 2017 tienen que estar, puesto que se ha modificado el impuesto de sucesiones. Si usted lo que quería preguntar era a propósito del impuesto de sucesiones, señora Cortés, pues pregúntelo. Porque en la rueda de prensa, si lo siguió, dijimos que entraría en vigor el día de su publicación el 1 de agosto. No obstante, si usted quiere tener el texto que se ha remitido al BOJA, no hay ningún problema en dárselo. Pero, por tanto, vamos a llamar las cosas por su nombre y no utilicemos a los ayuntamientos en una confrontación que es absurda, señora Cortés. Porque la pregunta es, si se incrementara la patrica que se destina a los ayuntamientos, ¿estos podrían hacer frente a nuevo gasto o el dinero sería un superávit que tendría que ir amortizadamente a pagar de forma anticipada la deuda? En este momento, desgraciadamente, con la legislación estatal, si nosotros incrementamos las cuantías que le damos a los ayuntamientos, sería superávit que iría destinado a pagar los bancos. No creo que usted esté en la deriva de que en este momento el dinero de los ciudadanos se destine a pagar los bancos. Por tanto, señora Cortés, creo que puede compartir conmigo que el dinero se destine a los ciudadanos en sanidad, en educación, en dependencia o en la parte que corresponda. Pero que no se ponga a disposición de aquellos que no pueden gastar.